¿Qué es la carrera de Ingeniería Agronómica? La carrera de Ingeniería Agronómica es una carrera que está acreditada a nivel nacional y en el Mercosur y tiene una duración de 5 años. Además, cuenta con una práctica pre-profesional que la misma se puede desarrollar dentro o fuera de la facultad, en establecimientos agropecuarios, en empresas, asociarse a trabajos de investigación dentro de la facultad o extensión. La cursada se lleva a cabo de lunes a viernes en el campus de la facultad. Se realizan interesantes trabajos prácticos, pero lo más recomendable y lo más importante de destacar es que en la facultad se realizan salidas a campo desde el primer año, donde los estudiantes pueden afianzar los conocimientos teóricos y los llevan a la práctica. Esta carrera es muy amplia y en donde se abordan variados contenidos que permiten formar a un profesional con una formación muy generalista y preparado para resolver situaciones críticas y problemáticas y siempre preservando el medio ambiente. Esta formación tan generalista y amplia que posee, le permite al graduado insertarse en el mundo laboral, ya sea en organismos públicos, privados, en la facultad, en instituciones, desarrollando tareas de investigación, extensión y docencia. ¡Gracias!